Desde grupos conservadores hasta progresistas y otros que adoptan el nombre de organizaciones de otros países, un total de 17 asociaciones presentaron su manifestación de intención para buscar el registro como partido político en Jalisco ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Estas asociaciones deberán realizar de aquí a diciembre de 2019 al menos 84 asambleas municipales y 14 distritales para obtener su registro como partido político. Aparece en la lista Futuro, que será el nuevo partido que nace de Wikipolítica, cuyo personaje más visible es el excandidato a senador Pedro Kumamoto. Entre los grupos conservadores que pretenden convertirse en partido está el Partido Antiabortista, así como el Partido por la Vida, que nacería de la agrupación política por la vida, la esperanza y la renovación de México. Entre los grupos progresistas está Hagamos, cuyo presidente es el diputado local Enrique Velázquez y Avancemos, de Francisco Díaz Aguirre, que nace a partir del Movimiento Nacional Tecnológico Universitario. Otras asociaciones que pretenden convertirse en partido tomaron el nombre de Podemos, conocido partido político de España. Se trata de Podemos Jalisco, Podemos por Jalisco y Unidos Podemos. También aparece la asociación que encabeza Salvador Cosío, excandidato a gobernador por el Partido Verde y que como partido se denominará Confío. El resto de los posibles partidos nuevos son Más, Movimiento Nueva Era, México entregado a la transformación, Unidos por la Patria, Jalisco en Acción, UNE, Partido Reformista e Independientes Unidos por Jalisco, que une a varios personajes que en 2018 se postularon por la vía independiente. En un comunicado, el IEPC informó que se tienen proyectadas un mínimo de 714 asambleas constitutivas, mismas que serán atendidas por los 81 servidores públicos que permanecen en el IEPC. En enero de 2020 presentarán su solicitud de registro formal con las actas de las asambleas. Para Señal Informativa, Julio Ríos.